Un ecosistema es una comunidad de organismos y su entorno viviente. Los organismos están conectados con su entorno debido a fuerzas evolutivas que han seleccionado las mutaciones eficientes para sobrevivir en dichos ambientes. Para entender a una planta del desierto, se debe comenzar por comprender a éste. La composición química del suelo, la intensidad de la luz solar y en especial la escasez de agua expresan las características de la planta que ha evolucionado al sobrevivir en este ambiente tan inhóspito. La estructura dinámica de un ecosistema, así como las interacciones entre la materia viva, están indisolublemente ligadas a las características físicas del lugar que a su vez son afectadas por las formas vivientes que lo ocupan. La evolución de bacterias fotosintéticas cambió la composición química de la atmósfera. El suelo se formó cuando los primeros organismos colonizaron la tierra firme hace 425 millones de años. Los organismos modifican el lugar donde viven, donde sobrevive la progenie con las mutaciones metabólicas más eficaces, fenómeno que sigue operando hoy en día. Los principios que regulan a los ecosistemas no son rígidos, pero sí son generales. Sobre la cantidad de especies que pueden compartir un espacio, porque algunas especies no pueden compartirlo al mismo tiempo, y reglas que permiten pronosticar la forma en que unas especies reemplazan a otras, como la regla número uno. Hay tanto como es posible. La estructura ecológica depende de los recursos, su distribución y cómo influye esto en las interacciones entre las especies. Regla número dos. Las reglas cambian con el espacio. Hay siete grandes zonas geográficas relacionadas con su distancia al Ecuador. Dos zonas tropicales y subtropicales, una templada y dos frías en los polos, determinadas por corrientes globales de agua y aire y por el ángulo de incidencia de la luz solar. Las zonas geográficas incluyen tanto biomas acuáticos como terrestres. La biosfera abarca todas estas zonas. Los ecosistemas son dinámicos, se definen por cambios que pueden ser delicados, y los ecosistemas locales pueden colapsar y sus especies extinguirse. Aún así, la vida persiste hoy en la Tierra después de más de 3 mil millones de años.